Dino Cassiano, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 3 una serie que había comenzado difícil para vos pero después te pudiste recuperar Sí, la verdad que sí, Mati largó muy bien yo me quedé un poquito patinando pero bueno, por suerte antes del final de la primera vuelta pudimos volver a la vanguardia Comentá un poco cómo fue la pelea que vos viste entre Antolín y Sístula y también cómo fuiste leyendo la maniobra para ver cuándo ambos se pasaban y de ahí recuperar la punta No, salimos de la anteúltima curva yo le puedo poner el auto a la para Antolín bueno, arriba me pasa un poco y veo que se mete Sístula y cuando veo que se pasan un poco de la referencia que yo tengo de frenaje para la salida de la recta me imaginé que se iban a pasar de largo sobre todo porque estaban frenando por los sucios así que bueno, la leí bien, por suerte salió bien y podía ser una buena tijera Después en lo que fue el tránsito solo, ¿cuál fue la mayor fortaleza del auto? ¿Cómo lo sentiste también en el ritmo? No, el auto anduvo bien, la verdad tiene buen ritmo las últimas dos vueltas caí un poco porque se voló una ventana y se venía parando un poco por lo derecho pero el auto es bueno ¿Pensando en mañana algún retoque para la final? Y vamos a ver, ahora vamos a analizar un poquito las cámaras, los datos seguro algo vamos a hacer Dino, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya viene más que bien Bueno, muchas gracias a ustedes dejamos agradecer a toda la gente que siempre nos da una mano y bueno, muy agradecido a todos